Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Entre vos y yo nos tomaremos un recreo, nos vamos a divertir y a pasar la joya. Entre vos y yo vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos van a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Hola a todos, soy Nehuen Rubio. Este programa se llama el más fuerte por mi nombre origen mapuche. Con Taleo Arce en la operación técnica y Alejandra Rubio en la producción, hacemos el más fuerte. Que comienza ya. Tenemos varios concursos. El primer en llamar al 43009470 va a ganar un bautismo de buceo en las escuelas de buceo. Entre todos los que llamen o escriban en la semana a nuestro mail, nehuelmafuerte.gmail.com Vamos a sortear un par de entradas para el Zoológico de Luján, que queda el acceso a este kilómetro 58 en Luján. Un corte de pelo en frana, la mejor bloque de diseño. Y agradecemos al gimnasio Coliseum Fitness en Moldes 2522, teléfono 45471723. Y para todos los chicos que se quieran cortar el pelo y conocer al campeón del pueblo, la nave mágica de Vicente Beloni. A Iñabero 4887, de voto. Llámanos al 43009470 o mandanos un mail en toda la semana a nehuelmafuerte.gmail.com Y participa de todos nuestros sorteos. Ahora también puede dejarnos tu mensaje y participar de todos nuestros sorteos. Mandando un mensajito de WhatsApp al 113-120-1136. El WhatsApp de los Rubios. El más fuerte. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Vaunes 2584. 0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Hoy tenemos un verdadero lujazo en el más fuerte. Nuestro invitado es actor, locutor, letrista, conductor de radio y televisión. Tiene su propia plaza en Palpalá. Y su propia esquina. La esquina más importante de Buenos Aires. Con nosotros, el hombre récord de la televisión argentina. El gran Silvio Solán. Nola Silvio, ¿cómo estás? ¡Guau! ¡Golé, olé, olé, olé! ¡De huel, de huel! ¿Cómo te va? ¡De huel rubio! Un honor tener el programa. Al fin un rubio rubio. Bueno, yo también. Claro, ella también es rubia. Bueno, ¿qué se siente ser el hombre récord de la televisión argentina? No sé, eso lo decís vos, que soy el hombre récord. No, dicen que por todo lo que... Bueno. Claro, hay mucha gente que se adjudica a eso del récord. Incluso Pinky, me acuerdo que ella decía que tenía el récord. Muy respetable, por cierto, porque Pinky para mí fue la gran figura femenina de la televisión argentina, ¿no? Pero nunca hizo programas Omnibus. Y yo hice, bueno... ¿Qué no hiciste? Un montón. Bueno, feliz domingo, por ejemplo, durante 25 años, durante 8 o 10 horas todas las semanas. Eso suma mucho. Sí, la verdad que sí. Además, tantos ciclos, grandes valores del tango durante 25 años, una hora y media todas las semanas. Sábados continuados durante dos años, que tenía 8 horas por semana también. Dar en el trébol, que es un programa de preguntas y respuestas, que lo hice durante un año y pico, que también duraba dos horas. Y muchos ciclos menores. Además, comerciales, cualquier cantidad. Miles de comerciales. Así que es probable que tenga récords. Sí, muy probable, sí. Ahora sí, vamos al principio. Venís de una familia humilde. Sí, muy humilde. ¿Cómo era tu familia cuando eras chico? Bueno, mi familia siempre... Yo soy hijo único. Mamá, papá y yo. ¿Cómo eras ser hijo único? ¿Te gustaba o querías tener una familia? No es demasiado lindo, ¿eh? Vos también sos hijo único. Sí, yo soy hijo único. Y te sentís cómodo. Es depende para tales cosas. Hay ciertas cosas que sí, pero ciertas cosas que no. Porque por ahí no tenés a nadie que te molesta, pero por ahí necesitas a alguien que te ayude en tal cosa. Claro, por ejemplo ahora, ¿viste? Cuando sos chico no pasa nada, pero cuando llegas a grande sí te gustaría tener de repente un hermano, con quien conversar, las cosas, en fin. Pero estoy contento con haber sido hijo único y me siento muy bien. Bueno, desde chico tus papás siempre vivían pensando en vos y para darte un mejor futuro se iban mudando. Exactamente. Desde ese pueblito en Santa Fe era, ¿no? Sí, un pequeño pueblito de la provincia de Santa Fe que se llama Colonia Belgrano. No sé si vos oíste hablar de un humorista cómico que se llamaba Calígula. Sí. Bueno. Calígula hacía un chiste, decía, Silvio, dice, nació en un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe. Cuando él vivía allá debía tener como 5.000 habitantes. Ahora deben quedar 500, 600, más o menos nada. Ustedes se preguntarán por qué. Porque resulta que es un pueblo muy raro, que tiene una sola calle. Y un día el intendente medio loco decía Calígula, lo hizo mano única, lo que se ya no podía volver. Por eso no va quedando nadie en el pueblo. Es un pueblo muy lindo, pueblo de puertas abiertas, donde la primera vez que lo llevé a Cristian, que me dijo, machico, la primera vez que lo llevé a Cristian, se asombró mucho porque salía en bicicleta con otros chicos, iban de una punta del pueblo a la otra, dejaban la bicicleta en la otra punta del pueblo, se venía caminando, jugando, qué sé yo qué, dormía al día siguiente, iba y ahí estaba la bicicleta donde la había dejado. Claro, no es como pasa acá. A vos dejás un auto con la llave puesta y las puertas abiertas, no pasa nada. Y cuando va alguno medio raro al pueblo, el pueblo mismo se encarga de expulsarlo. O si no, va el comisario y dice, escúcheme, acá no. Así que eso sigue siendo un pueblo. Tienen esa costumbre que por suerte no. Un pueblo muy, 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 claro, algo muy difícil para los chicos de ciudad como vos. Claro, yo no estaría acostumbrado, es como, ¿qué pasó acá? Claro, allá no pasa nada. Allá está tranquilo. Es un poco aburrido por eso no pasa nada. Pero afortunadamente no pasa nada de todas las cosas malas que pasan en la ciudad. ¿A qué edad te mudaste de ese pueblo? ¿A qué edad? ¿A qué edad te mudaste de ese pueblo? Bueno, siendo muy chico, yo hice nada más que hasta segundo grado en mi pueblo. Y después me fui, mis padres fueron a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, del pueblito chiquitito, allá a la ciudad más grande. Ahí estudié en un colegio de unos curas que tienen un babero blanco. ¿Salesianos? Es una... ¿Cómo se llama? ¿Salesianos? ¿Salesianos? Franceses, franceses. El colegio Jobson de Santa Fe. Ahí hice los primeros grados, después nos mudamos a Rosario. En Rosario fui a un colegio también de sacerdotes, en este caso el Sanado Corazón de Jesús. Después de Rosario, ya sexto grado, primer año, Buenos Aires. En esa época había sexto grado. Sí. Te llama la atención, seguramente. Igual en provincia sigue habiendo sexto grado. Ah, sí. Sexto y después sexto año. No, no sabía que... Bueno, sexto grado. Venimos a Buenos Aires. Vamos a vivir a San Miguel, localidad a 30 kilómetros de la capital. Y comencé a estudiar, primero y segundo año, lo hice en el San Francisco de Sales. Ajá. En el colegio salesiano. Enfrente está el María Auxiliadora, que es un colegio de monjas. Ahí estaban las chicas, la parte más linda del colegio era esa. Y a una cuadra de ahí estaba el San Carlos, que es el colegio donde estudió Seferino Namuncurá. Ajá. Habrá sabido hablar de Santito, Seferino Namuncurá. Bueno, lo estaba ahí. Creo que Carlos Gardel también pasó por ese colegio. Y después me pasé al Nacional Nicolás de Avellaneda, en Humboldt y Salvador en Palermo. Un colegio muy importante en esa época. Tal es así que se ingresó. Después de terminar el quinto año, seguías una especialidad. Tercero, cuarto y quinto año tenías especialidad. Y de acuerdo a la especialidad elegida, ingresabas a la facultad sin dar examen de ingreso. Únicamente tenía ese privilegio en Nacional de Buenos Aires, que todavía lo tiene. Sí. Y en esa época también en Nicolás de Avellaneda, que ahora ya no lo tiene. Por algo lo habrá perdido, seguramente. Este, y ahí egresé ya en quinto año, ingresé a la facultad de Derecho. Y abandoné muy rápido porque no había tela, no había plata. Como bien dijiste vos, una familia pobre era muy difícil. ¿Cómo llegó ese salto de pasar, de ser, tipo de tratar de ser abogado, a ir a todo lo que es el mundo del espectáculo? Que yo no pasé de abogado. Tenía la intención de ser abogado. Bueno, pero tenía la intención de ser abogado. Me quedé solamente con la intención. No, no, pero, no, no, yo, yo, lo mío no era la abogacía, lo mío era lo otro, el espectáculo. Empecé a estudiar abogacía porque, bueno, tenía que hacer una carrera. No podés estudiar en el locutor, eso se estudia en otro nivel, no en la facultad. ¿Cómo llegó ese interés? ¿A qué edad más o menos? No, eso, pero vos sabés que hay una cosa muy curiosa. Siendo yo muy chico, tu madre ha visto la foto, creo que tiene una foto. Un día mi padre nos lleva a un primo mío y a mí a un bar. Yo tenía 10 años, creo que sí, tenía 10 años. Y apareció un señor, un dibujante caricaturista, que hacía caricaturas de la gente que estaba en el bar, promocionando un vermuto que se llamaba Vermut Hensi. Cuando llega a nuestra mesa, le dice a mi primo, René, de nombre, le dice, ¿cómo querés que te dibuje? Cazando pajaritos, dice el mar, que realmente le gustaba cazar pajaritos. Y lo sacó con una gomera, viste, cazando pajaritos. Cuando termina la caricatura, él pregunta a mí, ¿y vos cómo querés? Yo con un micrófono, yo ni sabía lo que le dije, micrófono, tengo la menor idea. Haz lo que tenías adentro. Porque no tenía la más pálida idea, de verdad. Y me hizo una caricatura estupenda, con un micrófono de pie, yo vestido de Frank de Levita, ¿sabés lo que es el Frank de Levita? Sí, sí. El que tiene la colita atrás, como los pingüinos. Sí. Eso. Este, vestido de Frank de Levita, y hablando o cantando frente al micrófono. Sí, que eso más tiene la foto. Tiene la foto, sí, sí, no, fantástico, realmente es un recuerdo muy grande, creo que tal vez de alguna manera fue el comienzo de él. Ah, lo que por ahí tenías adentro, que es el día. Es muy probable, es muy probable. En mi pueblo no teníamos radio, en mi pueblo no teníamos nada, nada había, nada. Y menos aún radio, que era un lujo en aquella época. Es más, en el pueblo había poca gente que tenía radio. En los pueblos, en esos pueblos chiquitos así, está el intendente, si es que hay intendente, generalmente hay un comisionado, no sé qué. El intendente, que sí tenía por supuesto radio y teléfono. El farmacéutico, que es otro de los grandes personajes del pueblo, que tenía radio y teléfono. El médico, otro de los grandes personajes del pueblo, que también tenía radio y teléfono. El rematador de Hacienda, que es otro capo del pueblo. Cinco o seis nada más, los que tenían radio y teléfono. Los demás ni radio, ni teléfono, nada. Y yo me comencé a conectar con la radio de alguna manera, solamente en mi pueblo, cuando la podía escuchar de colado en algún lado, porque no tenía. Pero después ya en Santa Fe comencé a escuchar radio y me gustaba la radio. Y escuchaba mucho tango. Será por eso que me... Porque en aquella época, así como hoy en las radios se pasa música de rock and roll, no demasiada, música de cumbia bastante. En esa época se pasaba tango, tango y tango, nada más que tango. Entonces el tango se metió en mi sangre. Julio Sosa decía en un poema, yo me hice en tango. Y yo creo que también me hice en tango de alguna manera. Y comenzó a gustarme mucho el tango a través de la radio. Y cuando llego a Buenos Aires, a San Miguel, bueno, ya estaba totalmente dentro de mí la música de Buenos Aires. Iba a ver a Juan de Pugliese con Alberto Morán, que tenía unos éxitos maravillosos, que paraba frente al escenario. Y cuando apareció Morán gristaba, al Colón, al Colón. Toda la muchachada. No bailábamos, solamente mirábamos la orquesta. Mirábamos y escuchábamos, obviamente. Juan D'Arienzo, en fin, las orquestas famosas de aquella época. Y un día, un vecino mío, Choba Grimaldi se llamaba, formó una orquesta, era baterista. Y le puso como nombre, no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. Ahí empecé a conducir. Ajá. Empecé a presentar la orquesta. Ya ahí empezó el camino. Estaban los Cotton Pickers, que eran los recolectores de algodón, y él le puso los Tabac Pickers, los recolectores de tabaco. Y ahí empiezo ya a presentar la orquesta. Íbamos a los pueblos, a localidades vecinas de San Miguel, ahí no había asfalto, todo barro cuando robía. Nos empapábamos. Yo recuerdo que teníamos una... Íbamos en una camioneta, una furgoneta, que durante la semana repartía queso. No sabés en una queso que había. Impresionante, impresionante. Y de repente íbamos en el... Se largaba a llover, barro, empantanado. Entonces teníamos que bajar, empujar. Llegábamos al truck todo embarrado. Lo mismo actuábamos ahí. La gente bailaba, se divertía, lo pasábamos bárbaro. Eso después se renueva en una etapa posterior a mi vida, que ya te voy a contar si me la preguntas. Aparte de que vos se nota que tenías en la sangre ya por sí, por todo eso, vos desde chico, vos de chico eras tímido. Muy tímido. Sigo siendo tímido, aunque te parezca mentira. Aunque usted no lo crea. ¿Cómo fue de ser ese...? No sé, pero yo era... Cualquier cosa que me decían me ponía rojo como un tomate. Cosa que ya hoy los chicos no se ponen colorado. Ya es distinto, no sé por qué. A mí también me pasa, yo me ponía rojo cada tanto, pero... ¿Te ponés colorado todavía? No, ahora no. Yo hasta hace poco, y tal vez ahora también, si me dicen alguna cosa, me pongo rojo. Pero sí, sí, muy, muy tímido. Extremadamente. Por eso en mi pueblo, cuando yo comienzo en mi carrera, y a prosperar, y la gente me conoce, que no lo podían creer. Y como justo él. ¿Cómo puede ser él, que era tan tímido, ni hablaba? Pero no hablaba, de verdad. Es como justo él. Viste a esos pibes que se quedan en un rincón, así calladitos. Bueno, eso era yo. Y bueno, después me solté. Bueno, Palito Ortega, por ejemplo, cuando estaba con nosotros, que te voy a contar después, no le sacabas una palabra ni de casualidad. Después llegó al gobernador de la provincia de Tucumán, y hoy en día te hace un discurso de dos horas, si es necesario. Claro. Son etapas, son etapas en la vida. Era muy tímido, todavía conservo parte de esa timidez, y bueno, logré meterme en esto con mucha dificultad, con muchos fracasos, cuando después de presentar la orquesta, bueno, vino. Había una orquesta famosa que se llamaba la orquesta de Barry Moral. Barry Moral era un clarinetista y saxofonista. Tocaba el saxo alto del clarinete, pero ya hacía bailes importantes, no como los tabac pickers. Ya hacía bailes importantes, los mejores clubes y todo. En cada pueblo siempre hay un club importante. Era muy precario todo, pero mucho más importante que los otros, los otros mucho más que precario. Y ahí ya comenzaba a darme con el público, después confiterías en la calle, por ejemplo, la confitería Cabildo, Corrientes y Esmeralda, en la esquina más criolla de Buenos Aires. Gardel decía una canción, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, en esa esquina había la confitería Cabildo, donde actuaban orquestas de jazz, y yo presentaba las orquestas de jazz ahí. Bueno, yo me fui curando, después trabajé mucho en el cabaret, muy jovencito, trabajando en un cabaret a la madrugada, presentando los números, diciendo un poquito, estoy codiciado por las chicas del cabaret. Pero yo me escapaba, porque era muy tibido. Tus comienzos fueron como actor también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Además, mi vocación verdadera era esa, de actor. ¿Te acordás cuál fue tu primer papel? Sí. Bueno, hice un poquito de todo, pero una de las primeras obras que hice era justamente Las Trollanas de Eurípides, teatro griego, muy atrevido para hacer teatro griego, no es fácil, ¿eh? Sí, lo hicimos en el Salón de la Bancaria, en la Casa de Reconquista, hicimos una temporada ahí. Después hicimos La Tía de Carlos, ya un teatro totalmente pasatista, todo lo distinto del teatro griego. Y después, bueno, muchas otras obras menores, ¿no? Y así me fui vinculando con el ambiente. Pero necesitaba plata. Estaba en la facultad y no podía, no podía comprar ni siquiera la fotocopia, porque hay que pagarlo, todo hay que pagarlo. Y en esa época estaban los que se llamaban los monstruos sagrados de la televisión. Eran los albores de la televisión, cuando recién comenzaba. Ahí estaban Pinky, el negro Luisela Méndez, Fito Salinas, Colomba, Lerchundi, qué sé yo, Víctor Andrés, y unos cuantos más, que ganaban mucha plata. Y yo no tenía un mango. Entonces quería prenderme en esa, a ver si agarraba algo. Y un día, y un día un amigo, que no era nada importante, era una agencia de publicidad, era simplemente cadete que llevaba los avisos. Tenía que llevar unos avisos a Canal 7, al viejo Canal 7, no había otro en ese momento. Y yo le dije, ¿por qué no me llevas así y veo lo que es de la televisión? Para ver dónde estaba la gente que ganaba plata. Bueno, y me lleva un día, y bueno, comencé a conocer así, y de puro cara dura, a pesar de ser tan tímido, me fui acercando a personas que tenían así la posibilidad de dar un trabajo para pedirle trabajo. Y un día me conexión, me conecto, vi conexión abierta y dije, me conecto, me conecto con Marta Reguera. Marta Reguera era, en ese momento trabajaba para una agencia de publicidad que se llamaba Proa, Proa Publicidad. Ella manejaba, ella dirigía todos los avisos comerciales de esa agencia, que era muy importante en ese momento, te estoy hablando del año 1959, van a ser 60 años dentro de un rato. Sí. Y la fui a ver, y me dijo, pibe, bueno, cuídate por ahí, y dice, en cualquier momento voy a ver si encuentro algo para vos, y te llamo. Y yo me quedé por ahí. En la esquina hay un bar que es muy famoso, en la esquina de Ayacucho, un posada, donde estaba el hijo Gran 7, y me quedaba del lado de afuera porque no tenía para tomar el café adentro. Entonces me quedaba de afuera, hasta que un día me ve, pibe, ¿te acordás vos? Viste a ver el trabajo, vas a hacer un aviso, mirá. Y me dio el texto, vení tal día, a tal hora, ponete la mejor ropa que tengas, que no era mucho, por supuesto, zapatos con agujeros abajo y todo eso. Y bueno, aprendí el aviso, lo aprendí tanto, viste cuando aprendés algo de memoria demasiado, que llega un momento que te olvidás de tanto que lo sabés, ¿no? Bueno, lo sabía fantástico, y lo dije bien, lo dije bien en cuanto a la memoria, parece que no en cuanto a otra cosa. Te lo acordaste, ese era lo importante. Porque cuando llega el momento me dice, bueno, estás así, cuando se prende la luz roja vas a salir con el aviso, el aviso era de T. Cris, no sé si lo conocés, es un T conocido que está todavía. Bueno, llega el momento, se prende la luz roja, hago el aviso y espero con gran entusiasmo y con mucho nerviosismo que venga la directora. El estudio era el estudio de Radio del Grano, porque don Jaime Yankelevich que trajo la televisión en la Argentina era el dueño de Radio del Grano, Ayacucho y Posadas. Entonces, ambientó, hizo de un estudio de radio grande que tenía, un estudio de televisión. Al fondo del estudio había una escaleta caracol y arriba estaba el lugar de la directora, ¿no? Y te voy a contar lo que le conté una vez a tu papá y a tu mamá, es que había un switcher. En esa época, vos fuiste a la televisión, ¿sabés lo que es? Sí, sí, sí. Que el director le dice, cámara 3, atento, pum, aprieta un botón y sale cámara 3 al aire. En esa época no era así. El director tenía todas las pantallas para ver las distintas cámaras y le decía al switcher, atención switcher, dame cámara 3. Y el switcher le apretaba el botón. Una tarabez porque el gaspete... ¿No es cierto? Bueno, cuando termino el aviso y baja Marta Reguera, te voy a contar una cosa que no sé si la escuchaste alguna vez. El switcher era un tipo muy importante. ¿Sabés cómo se llamaba el switcher? ¿Cómo? Alberto Olmedo. Ah, tranquila la cosa. Tranquila la cosa. No, no, pero él no era nadie en ese momento, era switcher nada más. Los caminos de la vida, ¿cómo son? Los caminos de la vida, claro. El switcher era, después, justamente, en una fiesta de la televisión, él hizo un par de payasadas y lo descubrieron como cómico. Y a partir de ahí lo sacan de su switcher y empiezan a trabajar como cómico, maravilloso. Vino de los años, trajo Pancho Guerrero que es uno de los fundadores de la televisión argentina, un gran director, que fue uno de los primeros que hubo en la televisión, muy con pinche dormido, lo trajo a Buenos Aires. Bueno, cuando llego a la directora, la directora llega a bajar la escalita a Caracol, llega hasta mí, le digo, y señor, andate, vos no servís para esto, la televisión no es para vos, no te quiero ver nunca más. Así. No me dio ni siquiera la oportunidad a preguntarle por qué, qué hice de malo, el texto lo dije perfecto, pero se ve que lo hice muy mal, seguramente para ella o para todos, no sé, la cuestión que me echó, pero yo no me fui del todo, nunca me fui del todo de ningún lado, solamente me fui del todo cuando rompo con una pareja me voy del todo. Bueno, es el único momento que me voy del todo y que nunca vuelvo, pero en otras cosas siempre vuelvo, eso fue con la televisión, ahí volví, y después fracasé un montón de veces más, pero no creo que es una historia muy divertida. Yo escuché un dato una vez que fuimos a cenar que no siempre te hiciste llamar Silvio Soldán, ¿tú oíste otro nombre? Sí, sí, primero, el primer nombre que me puse porque estaba de moda en aquella época, un nombre bastante ridículo, Carlos del Mar, porque estaba de moda del solar, del río, y vos del mar, yo me puse del mar, ¿sabes que estamos? Sí, me llamé Carlos del Mar, y después, como mi nombre, yo me llamo William Silvio, Silvio no me gustaba para nada, y William me daba muy inglés, entonces me puse Juan Carlos Soldán, tal es así que... Nada que ver, nada que ver, se parecía, así que por la verdad por 1957, fíjate vos, dos años antes de lo que te conté recién, en el 57 se hizo un concurso buscando la pareja radioteatral 1957, en Radio El Mundo, que en ese momento era la radio más importante del país, sin ninguna duda, el jurado estaba, el capo, el director, el presidente del jurado, era nada menos que Armando Dillépolo, un gran dramaturgo, hermano de Enrique Santos Dillépolo, y gané el certamen como pareja juvenil de radioteatral, mirá, era que hoy, llamándote Juan Carlos Juan Carlos Soldán, tengo el diploma dice Juan Carlos Soldán, tengo que explicar cuando alguien me dice ¿y por qué Juan? ¿y por qué? ¿qué sé yo? Porque se me ocurrió en ese momento llamarme así. Se dio. Se dio. Y ganamos con una chica, Gloria Reines, que también quería ser actriz igual que yo, que también era actriz igual que yo, novata en esto, y después se hizo locutora igual que yo. Los mismos caminos prácticamente. Exactamente los mismos caminos. ¿Trabajaste de algo antes de meterte en el mundo? Sí, sí, trabajé pero con muy mala suerte. Ah. En una época, justamente el director de los Cotton Pickers, los reconectores de tabaco, que trabajaba también en la confitería de Cabildo, que te nombré recién, lo presentaba yo a él, le decíamos el turco, que era, sí, a mí otro tip, te das cuenta que era turco. Y como buen turco, no ganaba mucha plata como director de orquesta, no, 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 no era una salida importante. Entonces vendía cosas. ¿Y qué vendía? Telas, camisas, suéteres. Vos tenés que ganarte un mango aparte, me dice el pibe. Claro, lo que ganaba ahí eran moneditas. Y me da unas camisas a vender. Y yo tenía un almacenero frente a casa, vivía en Muñiz en esa época, y está pegado a San Miguel, es lo mismo que San Miguel. Había un almacenero Carduzzi en frente de mi casa y le vendí dos camisas de manga larga, con cubalmega y unos manguitos, por supuesto, ¿no? La primera vez que las lavó, las mangas me coquieron hasta el codo, casi. Bueno, pero vos la vendiste, eso es lo importante. No fui más al almacén por un año, me quería matar el tipo. Bueno, pero la venda estuvo. Sí, la venda estuvo, pero la consecuencia fue gravísima. Después alguien me dice, che, vender estiguitores enseño que se gana bien. Vos no sabés lo difícil que es vender extinguidores de incendio. Es algo horribilante vender extinguidores de incendio, porque nadie te compra extinguidores de incendio. Porque, no sé, una remera la podés chamullar un poco. Había una reglamentación, no, pero a los comercios había que vender. Había una reglamentación que cada cuántos metros cuadrados, no sé cuántos en este momento, cada cuántos metros había que tener un extinguidor de incendio. Y me tomaban el pelo, porque yo era un pibe, ¿viste? Iba con eso y se reían de mí. Por supuesto, no vendí nunca ninguno, esto puedo asegurar. La intención estuvo igual. Pero se habré pateado durante semanas y semanas para no vender nunca uno. Pero cuando iba a San Francisco de Sales, tuve un rebusque muy lindo. ¿Qué hiciste? Que hacía. A mí me gustaba escribir, siempre me gustó escribir. Entonces escribía poemas, cositas así. Y como había muchos chicos, todos los compañeros, colegio de varones, figura, y enfrente el de monjas, que te conté antes, había muchas chicas bonitas. Y siempre hacía algún romance entre un chico de mi colegio y la chica del colegio de María Vosiladora. Entonces venían a mí los chicos. ¡Qué soldán! Me escribiste un poema, una cartita para Josefina. Josefina acá del colegio, así como, me hice rubia, morocha, así me contaba el pibe. Y yo le escribía un pequeño poema, ¿a cambio de qué? De un café con leche, con tres medias lunas y dulce de leche. Bueno, te lo rebuscaste bien. Bueno, la rebuscaba fantástico, pero no tenía todos los días eso. Cada tanto aparecía uno. Bueno, pero cuando apareció te la rebuscaba bien. Podemos decir que ese fue mi primer trabajo, fíjate vos. ¿Qué edad tenías? Y estaba en segundo año, tendría... Ah, 14 más o menos. Sí, más o menos. Sí, 14, 15 años. Sí, 14, porque a los 17 me recibí en Nacional. ¿Es verdad que con tu primer sueldo le compraste un tapado de piel a tu mamá? Sí. El primer sueldo de televisión le compré un tapado de piel a tu mamá. ¿Cómo reaccionó ella? Sí, todavía está emocionada, pobrecita. Si estuviese viva estaría emocionada todavía. Sí, sí, le compré un tapado de piel a mamá. Fue lo primero que hice eso y además la primera cuota para un televisor porque nadie tenía de esa forma. Muy pocos televisores había. Están así que el pobre tipo que tenía un televisor tenía que bancarse a toda la familia y los vecinos. Cuando había algo importante todos iban a la casa de quien tenía el televisor. Además la gente en esa época, vos veías una casa de electrodomésticos cualquiera, en la vidriera de los televisores por 40, 50, 80 personas mirando asombrado la televisión. Ese monstruo que nadie sabía lo que era. Porque hay gente allá adentro que está pasando. Yo recuerdo que se había escrito cuando decían que venía la televisión una canción que decía la televisión pronto llegará tú me verás y yo te veré. Porque se suponía que nos podíamos ver mutuamente, cosa que no era así por supuesto. Cuando se hablaba de la televisión se hablaba de algo muy raro, muy distinto, muy extraño. Además en esa época había mucha ingenuidad. Yo cuando viajé por primera vez a Buenos Aires ¿sabés cuál era mi ilusión? ¿Cuál? Conocer el obelisco. Pero esto te va a sorprender más. Bueno, la pizzería esta famosa que está en la calle Corrientes. ¿Los Inmortales? ¿Los Inmortales? No, 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 la otra más vieja, tradicional, enorme. Bueno, no importa. Esa pizzería que estaba muy de moda y aquí lo raro que te va a llamar la atención. Había una tienda muy grande que se llamaba Gatti Chávez y tenía escalera eléctrica. Entonces en mi pueblo decíamos ¿cómo puede ser una escalera que no tenés que subir los peldaños? Que te llevas sola. Y yo quería conocer la escalera mecánica. Finalmente terminé trabajando en una radio que estaba en el octavo piso años después en Radio El Mundo que se mudó en el octavo piso. Y además en algún momento de mi vida también en el séptimo piso antes de la radio en el séptimo piso los días de sábados a la tarde iban las mujeres a tomar el té y se hacía un show y yo presentaba el show. Fíjate la vuelta de la vida. Bueno, otra vuelta de la vida. Y conocí la escalera mecánica. Bueno, otra vuelta de la vida. Con gran emoción. Es que vos querías conocer el obelisco y la esquina del obelisco es la esquina Silvio Saldán. Sí, señor. Esa cosa que no... Sí, señor. ¿Cómo es para vos tener la esquina más importante de Buenos Aires con tu nombre? Y es emocionante, es lindo, qué sé yo. Uno no sabe si se merece esas cosas o no se las merece, pero te voy a contar una cosa que es muy graciosa que yo suelo contar a veces en los shows y la gente se divierte mucho con esto. Cuento que, bueno, un día decidieron que yo tenía que hacer que se iba a llamar a esa esquina a la esquina de Silvio Saldán. Bueno, emocionado voy el día de... montaron un escenario en la esquina, vinieron un montón de cantantes, músicos, poetas, hablaban a la gente, fantástico. Y después vino el acto de descubrir la placa. O sea que hay un paño que cubre la placa, dos tiritas, y de un lado mamá y del otro lado Cristian, pin, tiraron así. Y yo cuando veo la placa no me podía creer. ¿Sabés lo que dice la placa? Anda a ver, ¿eh? Sí, yo tengo una foto con esa placa. ¿Sabés lo que dice la placa? Estina Silvio Saldán, tus amigos te recuerdan y siempre te recordarán. Yo pensé que era la chacarita, pero que estoy muerto. ¿Me morís? ¿Qué pasó? Se ve que el tiempo que hacía la leyenda de las placas. Estaba acostumbrado a hacerlo para personas muertas, no para los tipos vivos. Y cuando hacían una placa Silvio Sernagarril digo, bueno, esto ya fue. Tus amigos te recuerdan y siempre te recordarán. Pero no me morí. ¿Qué pasó? Y a mí me sirve para hacer un chiste porque eso lo cuento y la gente no puede creer. Es cierto. Tengo una plaza, vos lo dijiste a comienzo, una plaza en Palpalá, provincia de Jujuy. Un día un señor Ortiz, intendente de Palpalá, es que yo lo conocía, por supuesto, me llama por teléfono. Señor Soldán, sí, con él. Mire, yo soy, no me acuerdo el nombre, tal cual Ortiz, este, vamos a ir a hablar de una plaza en Palpalá, provincia de Jujuy. Yo pensé que me quería llamar para conducir un espectáculo para explorar la plaza, hablar, algún show, qué sé lo que. Ah, bueno, ¿en qué le puedo ser útil? Mire, si usted no lo toma mal, le queremos poner su nombre a la plaza. ¿Te imaginas que? Bueno, yo me... Vino el examen, me atendió y le dije, sí, quiero, sí. Y efectivamente, fui a Palpalá y hay una plaza que está muy descuidada según el internet. Sos una de las pocas personas que tiene una plaza, su nombre en vivo. No, vivo no creo que haya ninguno. Claro. No. Y de repente hay una plazoletita, pero tampoco. Pero plaza, hay una plaza muy grande, llena de monumentos y todo. Porque en Palpalá hay muchos escultores, una cosa rara, hay mucha gente que esculpe y hacen cosas muy lindas. Entonces, hay muchas esculturas en toda la ciudad y en esa plaza te imaginas que me hicieron un montón. Claro. Bueno, es un tema inevitable que me están pidiendo desde la transmisión en vivo. Tuviste muchas mujeres. A lo largo de tu vida. Estás descubriendo algo que nadie sabe. Es como... Sí, sí, sí. He tenido alguna travesura, sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta, vamos a empezar, medio género. ¿Tu gran amor quién fue? ¿O quién es? No, mi gran amor es la mujer que tengo en la actualidad. ¿Quién? No. Totalmente desconocida. No, no vamos a decir... ¿Eh? No vamos a decir datos así no la siguen los medios. ¿Sino qué? Así no la siguen los medios. No, 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 es que no quiero que la... Claro, por eso. Estoy bastante escaldado en esa manera. Claro, mejor, mejor, antes de hacer más quilombo. Bueno, esto es otra pregunta que también tengo que hacer. ¿Cómo conociste a Silvia Azula? En el canal. Un día me dice Alfredo Gago, mirá, habíamos combinado con Alfredo para hacer un concurso con una ruleta. En la ruleta, ¿viste los clavitos de la ruleta? En cada uno había un título de un tango. Entonces la gente tenía que llamar al canal, cuando iba a hablar del tango, por supuesto, llamaba al canal, se presentaba, un dialoguito conmigo, ese patio, qué sé yo qué, y bueno, vamos a ver, tiramos, ¿sabes tango? Sí, conozco muchísimos tangos, qué sé yo qué. Si cantaban el tango completo, se llevaban el premio, que no me acuerdo qué, era un heladero, un heladero, un heladero, no sé. Bueno, brin, dada vuelta, el tango, la ruleta paraba, el caminito, tenés que cantar caminito. Y Gago me dice, Alfredo, que era el productor del programa, me dice, mira, para la ruta voy a traer una chica que te va a gustar mucho, y efectivamente una rubia despampanante, bellísima como pocas, creo que fue una de las mujeres más lindas que hubo en Buenos Aires en su momento, era Silvia Zulero. Y ya ahí me volví loco, y a la semana, ya estábamos comiendo juntos, digamos. Por una tarea rápida. Así la conocí. ¿Está inquieta tu curiosidad? ¿Estás satisfecha, perdón? Más o menos, porque me queda uno. ¿Te queda otro? Más o menos. ¿Cuál ahora? Tuviste un hijo con Silvia. Sí, claro. Bueno. ¿Cómo fue ese momento? ¿Le distece un programa a ella y le distece un programa con mi hijo? Eso fue maravilloso, maravilloso. Fue el primero o segundo nacimiento de la clínica de chicos más famosos acá en Buenos Aires. Que después dejó, como no había tantos nacimientos y era muy grande, ahora atienden a todo el mundo pero en ese momento era únicamente... Sí. Y llegó Cristian y llegó con mucha felicidad, con mucha alegría, pero no duró mucho la cosa. Poco tiempo después nos separamos. Fuiste un hombre golpeado. Fuiste un hombre golpeado por Silvia. ¿Fue mi nombre? No, fuiste un hombre golpeado por Silvia. Ah, no, no, pero eso no, no. Vos sos muy lente para hablar de esas cosas. Bueno, pero... No, no, no. No, pero eso fue una cosa. Una cosa que se me escapó con Susana Jiménez nada más, pero nada más. Bueno, la dejamos ahí. No, dejála ahí, dejála ahí en serio, sí, sí. ¿Tenés otro hijo también? Sí. A gusto. ¿Es cuántos años más grande que Cristian? Ah, tiene 50 años. Ah. Cristian 26. Ah, es chiquito Cristian todavía. Es chiquito Cristian todavía. Es chico Cristian, claro. Bueno, y también tengo que hacer otra pregunta porque me lo pidió la gente, si es el ritmo. Eso me pidió la gente, ¿sabés un truco tan viejo? Pero me lo pide la gente. Como dice, ha pedido el público, seguimos una semana más. Mentira, nadie pidió nada. Bueno, pero no vamos a... ¿Qué es lo que te pidió la gente? Me pidieron que hable del tema. Yo, la verdad que no le voy a hacer mucho caso, así que vamos a ir más a lo que es el hueso, que gracias a esta señorita, terminaste preso. ¿A la doctorcita? Sí, ¿qué tiene? ¿Cómo fue todo ese momento de...? ¿Cuándo fui al country? Claro, cuando terminaste, sí. Porque yo digo al country, ¿eh? Sí, sí, vamos a decirlo así. Queda mucho más elegante, más fino, y hay gente que no lo entiende, entonces me parece mejor todavía. Mirá, yo soy un tipo, yo siempre... Hoy le decía justamente a tu abuelo, mirá cuando veníamos para acá, el hombre es un animal de costumbre, estoy totalmente convencido de eso, y uno se acostumbra a todo, y así como me acostumbro a la buena vida, me acostumbré a la mala vida, me acostumbré a ser muy pobre y todo, me acostumbré a estar ahí en el country durante dos meses. Pasó. Es parte de la historia. Oye, atención, hoy en día todo el mundo va en cana, en esa época no. Claro, en ese momento era distinto. Hoy van todos presos, ¿viste? Claro. Pero en esa época era distinto. Hacen cola para entrar en el country. En esa época era mucho más distinto. Era mucho más difícil. Por eso yo con las cosas difíciles, no las fáciles. ¿Cómo te trataron cuando llegaste? No, bien, bien, bien. Cuando llego, y esa fue la parte más difícil, llegar, entrar, entrar ahí, me llevaron, obviamente en un celular, porque un ex juez, abogado muy famoso, que está de boda en la actualidad incluso, por defender a un sindicalista muy importante, me fue a ver a la comisaría, porque primero me dieron a la comisaría, me dice, hacete que estás descompuesto, para que no te lleven a la cárcel, al country, hacete que estás descompuesto. Entonces yo empecé a hacerme que estaba descompuesto, pero al bobo, bobo se le dice al corazón, al corazón no lo engrupís. Yo dije que me sentía mal, qué sé yo qué, y me mandan inmediatamente a una clínica, me llevan. Y en la clínica, no, primero me mandaron a un hospital, y en el hospital me dieron análisis de todo tipo, electrocardiograma de todo tipo, pero no tiene nada de este hombre, no tiene absolutamente nada, no puede estar acá, no lo podemos dejar acá. Entonces le dije a mi abogado, mi granjel Pierri, le digo, bueno, conseguí una clínica particular, privada, me llevó a una clínica, y también análisis de todo tipo, no tiene nada, no se puede quedar acá. Y yo trataba de agitarme, para ver si engrupía el corazón, que no está bien. El corazón, pero está bien, por más agitado que estés, está bien, ¿te das cuenta? Bueno, la cuestión que, no me pudieron tener más ahí, y vino el celular a buscarme. Me llevan el celular, cuando llego a Devoto, barrio importante, es un barrio muy lindo, Devoto, muy lindas casas y todo, menos esa. Claro, menos esa parte. Esa es fea. Bueno, pero lo demás es listo. Lo primero que escuchás, es el ruido de un portón, que es que, es el, el enorme candado ese, que se abre, y la puerta, que hace un ruido terrible. Entrás, sentís que se cierra, ¿verdad? Presentan papeles, los guardiacárceles, que se o qué, presentan papeles, otra puerta, y cuando pasás, se cierra, y sentís unos ruidos, que son muy feos, horriblemente feos. Pasé tres de esos lugares, hasta que me bajan, me bajan y me llevan, a lo que se llama admisión, y ahí en la admisión, viene un médico, me revisa para ver cómo estaba, y estaba todo bien, y te revisa para ver si alguien te ha golpeado a la policía, lo que sea, o vos te hiciste algún golpe a propósito. Bueno, me llevaron. Claro, cuando empiezo a caminar con la persona que me acompañaba, que era un uniformado, obviamente, yo trataba de caminar para atrás, no quería llegar nunca al lugar, porque no sabía lo que me esperaba. Llegamos a un lugar que era como si fuese, ¿viste una quinta? Sí. Alambre tejido, alambre tejido, un portoncito, también de alambre tejida, abre el portón, al fondo veo, como un galpón enorme, era mucho calor, era un 2 de abril, muchísimo calor, más de lo habitual para esa fecha, y estaban todos en cueros, con short, y todos musculosos, y yo pensaba en las películas. ¿Qué va a pasar esta noche conmigo? Uy, 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 por eso trataba de caminar para atrás, no quería llegar nunca, pero tuve que llegar. Cuando llego, se para uno de ellos, y me dice, bienvenido, si es que se puede decir bienvenido a este lugar, me dice el mismo. Bueno, pero... Y me da la mano, le doy la mano, vienen otros acercados, me dan la mano, qué sé lo que, algunos no, se quedaron sentaditos en su lugar, me dice, tenés otra ropa, yo tenía un pantalón de jean, un saco de jean, una camisa abajo, y nada más. ¿Tenés short? No, le digo, tengo lo puesto. Bueno, vení que te voy a prestar un short. Me llegó al galpón ese, todo, camas de los dos lados, como si fuera esta mesa larga, camas por acá, camas por allá, y acá, la comida se comía, una cosa muy precaria, todo. Este, vos sos hija de boca, me dice. Sí, sí, claro. Bueno, yo tengo sábalas de boca y te las voy a prestar. Vas a dormir en mi cama. ¿Cómo? No, no, ya. Vas a dormir en mi cama. Como veníamos bien, ¿por qué? Digo, ¿cómo? En tu cama, bueno. Sí, no, no, pero yo me voy a otro. Pero, ¿hay lugar? No, me armó una al fondo, de verdad, ¿eh? Y se armó una al fondo, supongo, después. Me lleva, me dio la sábala de boca, me dio un short, me dio un par de hojotas, bacanudo. Cuando me dice quién es, es el bisnierto de uno de los más importantes compositores de tango de toda la historia. Ah. No, le voy a decir el nombre porque él me dijo, nunca reveles públicamente mi apellido. No quiero que mi apellido quede muerto en esto que estoy haciendo yo acá. Tenía negocios, pero se dedicaba a otras cosas, no a las negocios. Casi todos los que estaban estos tenían algún negocio, pero había uno que tenía, uno tenía una correría, el otro tenía un almacén, pero vendían drogas. Atrás había. Se rebuscaba con la droga. Claro. Este, y así fue el primer día. Y te digo una cosa, yo pensé que el primer día no iba a poder dormir. Dormí como un bendito. No te imaginas lo bien que dormí. Ya después se me hacía más difícil. ¿Cómo fue esa primera noche? Nada, primero, a ver qué pasa acá. Un televisor en el extremo de la cama, viste, en la cabecera de la cama, un televisor. Todos tenían televisor, pero no puesto por el servicio penitenciario. Televisores que se llaman los inquilinos. de ese número de televisor. Así que me puse a ver televisión y claro, parecía cadera nacional. Me gritaban, ¡Che, soldado! ¡Poné América! Poné América, estaba hablando de mí. ¡Che, poné Canal 13, estaba hablando de mí. ¡Poné TN, estaba hablando de mí! ¡Poné Crónica! En todos lados se hablaba únicamente de mí. Era una cosa infernal, infernal. Después, vino la parte más fea, cuando vos veías en televisión, bueno, la semana que viene sale y no salía. Mañana sale. Llegaba otro y decía, no, 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 no. Acá vos vengo ahora de tal parte, qué sé yo qué. Y me dijeron que tiene por lo menos para seis meses a salir. Y después venía otro porque no sabía qué hacer. Cada uno, había muchos opinadores, opinólogos, que decían cualquier cosa. Y vos adentro... Se reúne la cámara la semana que viene y en diez días está en la calle. Después venía otro y yo decía, no, no, la cámara se reúne pero le dan por lo menos tres meses adentro. Y otro decía, no, tiene para seis años. Y me dijeron que cosa de loco porque no sabes a quién creerle. Claro, y tu cabeza ahí adentro... Lo único que se puede hacer desde ahí adentro es hablar por teléfono. Por eso habrás escuchado muchas veces esos... ¿Cómo se llama? Esos secuestros virtuales que se hacen que piden tarjetas de teléfono para mandarlo a los presos. A los sistemas, claro, porque el único contacto que tenés con el mundo exterior es el teléfono. Este... No podés recibir llamadas pero sí podés llamar afuera teniendo las tarjetas. Ajá. Así que te imaginas que todos quieren tarjetas, tarjetas, tarjetas. Y así me conectaba yo con mi abogado y mi abogado me tranquilizaba por supuesto Pierre y me decía, no, no te preocupes que termina ya, termina ya, termina ya. Lo que pasa es que no terminaba nunca porque cuando pasan 10 días, pasan 20, pasan 30, pasan 40, 50, a los 61 días salí. Así que siempre era la... el interrogante sobre la cabeza a ver qué es lo que va a pasar conmigo. Afortunadamente todo pasó, pasó bien, salí. Cuando salgo le digo a Pierre y mirá, vamos a ver este... ¿me compañías al teatro? ¿Qué querés ir a ver? Quiero ir a ver Nito Artaza, Nito Artaza muy amigo mío. Vamos. Fuimos al teatro a la calle Corrientes, había un par de sillas en la penúltima fila. Ya habían apagado las luces, ya estaba por comenzar. Nito siempre llega tarde. Nito es el tipo más. Nito no llega nunca a tiempo a ningún lado. Es increíble. Él siempre llega tarde al teatro cuando está todo su apagada y habla un poquito entre bambalinas, quiere decir, con el teléfono con el teléfono cerrado, cuenta chistes y menciona si hay alguna persona conocida, alguna figura, lo que sea. Y me menciona a mí. Cuando me menciona a mí, la gente como... No, 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 un aplauso. Me puse de pie y todos me aplodieron. Le digo, Pierri, estoy zafando, le digo. Salimos de ahí y nos fuimos a Edelux, a Edelux, que está a la vuelta, justamente del teatro, y toda la gente me saludaba. Había un Andrés, a Ide Padilla, a Gachona, Silvio, querido. Los autos paraban en la calle, una cosa infernal. Le digo, Pierri, vamos mañana a verlo a Ginzburg, que también estaba en la calle Corrientes haciendo otra revista. Me mencionó Ginzburg, me pusieron un palco, me mencionó Ginzburg y fue una oación y después me gastó todo el tiempo. Hacía un sketch vestido de agente de policía. ¿Te imaginas que habló únicamente de mí? Me mató. Sí, porque era muy, muy rápido mentalmente, muy gracioso, me destrozó. Pero bien. Bueno, pero bien, con humor. Y así, Zafé. ¿Cómo fue el momento en el que saliste del country? ¿Cuándo saliste del country? Sí, el momento ese que recuperaste la libertad. Bueno, yo había estado en la mañana, me habían llevado a tribunales. Y yo pensé que ya de ahí me dejaba. No, no, mandaron de nuevo al country. ¿Por qué tanta maldad? Porque esa es la frase mía. No puede haber tanta maldad. Esa se puso muy de moda en un momento, la pasaban a cada rato por televisión. se lo dije a un movilero. ¿Cómo se llama este movilero? Son los años. Y la memoria. Yo tampoco tengo memoria y tengo 16. ¿Ah, sí? Es lo mismo. Como tenía mi edad no te vas a acordar ni de vos mismo. Bueno, este, no, ya salí enseguida porque ya, bueno, ya estaba todo muy jugado a la cosa, ¿no? Así que nada. Pero vos tenías en la cabeza como que iba a pesar más que nada lo que iba a pensar la gente. Ah, eso sí. Y por suerte, bueno, la gran preocupación es cómo te va a recibir la gente. Ya te conté esos dos momentos en los dos teatros. La recepción siempre fue muy buena. Y otra cosa muy importante que nunca nadie me hizo sentir mal. Es decir, habrá gente que me quiere, gente que no me quiere, obviamente, muchísima. Pero toda la gente me saluda. El que no me saluda porque no me vio o porque no me quiere, mira por otro lado. Pero nunca me hicieron sentir mal, nunca me dijeron nada, ni una grosería, ni una barbaridad o me recordaron, jamás. Eso quiero agradecerlo también a Dios, al cielo y a la gente. A lo que haces. Después de todo esto, ¿volviste a ser feliz? Sí, claro. ¿Te costó? No, pero la felicidad no es una cosa permanente. Para mí la felicidad son pequeños momentos. Este momento puede ser un momento de felicidad, que estoy con vos, que te quiero mucho. Gracias. Esta mañana fui a una reunión con Cristian y fue un momento de felicidad, lo pasamos muy bien. De repente, qué sé yo, te sentás a comer un helado en una plaza o estás con la chica que te gusta o lo que sea, son momentos de felicidad. La felicidad completa no existe y los tipos que más guita tienen disfrutan nunca de la felicidad completa porque dicen que la felicidad la hace el dinero. Sí, la hace el dinero. Por lo menos, si no hace la felicidad calma los nervios. Juan Verdagueros, un gran cómico, uruguayo, muy amigo también. El dinero no hace la felicidad, no hace la felicidad pero calma los nervios. Él tiene razón. Él tiene razón. Él trabajó mucho en Grandes Valores conmigo, de verdad, que era un tipo muy grande. Para mí fue uno de los mejores y no el mejor cómico que tuvo en la Argentina. Muy fino, muy elegante, el señor del humorismo. Y estaba en Grandes Valores muchas veces, todas las semanas durante tres años. Así que me hice muy amigo de él. Un día, entra, yo estaba conduciendo, entraba él, se agravaba un poquito y hacían los chistes y la gente se divertía mucho. Te voy a contar un chiste porque es simpático. Entra Juan Verdaguer, Don Juan le digo, que lo veo muy contento y lo veo con cara de felicidad, ahora que dice felicidad, lo quiero con cara de felicidad. Es que vengo a hacer un viaje de placer. No me digas, ¿de dónde vienes, Juan? En el aeropuerto. Le pedí a mi suegra. Ese era el tipo de humor que tenía Verdaguer. Un amor así, muy simple, hasta un poquito cáustico a veces, pero encantado. Pero llegaba a hacer reír. Ah, maravilloso. Son esos chistes simples que le hacen reír a cualquiera. Que son los que pegan. Claro. Y sin una grosería, jamás, jamás. Eso es lo que hay distinto ahora. Ahora, todo es, digo, porque hasta a mí me pasa, todos son malas palabras, la grosería. Sí, tendrías que cuidarte un poco el lenguaje, vos. Sí, sí, sí. Te lo digo en serio. Estoy tratando de cambiar. Ya que soy tu tío, ¿no? Sí. Soy una especie de tío. Sí, decís muchas malas palabras. Tendrías que cuidarte más. Bueno, volviendo a las preguntas. No le gustó ni medio. No, no, te la vas a pensar. ¿Cambiarías algo de tu vida? No, ¿para qué? Además, ¿para qué? Es un juego. Cambiarías algo. ¿Qué podés cambiar? No se puede cambiar nada. Bueno, pero si te dan la posibilidad. No, lo que pasó, pasó, es parte de la historia, es parte de uno, las cosas lindas son las... Ojo, el balance general mío es muy bueno, ¿eh? Me han pasado cosas horribles, pero, me pasaron cosas bellísimas durante muchísimos años. Es como que... Para decir que el balance es positivo totalmente. En todo sentido. Tienes algo y después se compensa. Claro, por supuesto. Pensa. Si la vida es eso, te da y te quita, te da y te quita. Una de cal y otra de arena. Claro. ¿Cómo te... ¿Cómo definirías tu vida en pocas palabras? Una vida muy simple. ¿Vos decís? Sí. Aunque a vos no te parezca, no sé qué opinión tenés vos de mí, pero tengo una vida simple. Soy muy simple, no tengo gustos extraños, no, no, no. No tengo vicios. Es una gran simpleza. Para muchos muy aburrido, seguramente. Pero, con todo lo que viviste, de estar, tipo, de ser tan humilde, a llegar a ser lo que sos ahora, ¿decís que es simple? Sí. Mi forma de ser es simple. Pero tú... No, no, mi vida ha tenido cosas muy brillantes y muy penosas también. Pero mi vida es simple. Yo soy simple. Es decir, no, 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 no tengo... No, 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 no hago nada que no sea la que pueda ser cualquier tipo normal. Si le pudieras decir algo a tu voz del pasado, ¿qué sería? A mi voz del pasado. A mi yo del pasado. Al Silvio del pasado. Al Silvio, no sé, por ahí cuando eras chico, cuando recién empezabas. No, cuando eras chico tuve una infancia muy, muy, muy humilde, muy pobre, pero muy linda, muy linda, muy linda. Mucho jugar, jugar probablemente, jugar con mis primos, con los chicos, con mi pueblo. No, no, tuve una infancia muy linda, muy linda. No, no, no tengo nada que... Reprovecharme tendría un millón de cosas que reprovecharme, pero no vale la pena para que... Claro. ¿Y a tu voz del...? Me he equivocado mucho en muchísimas cosas, pero en muchísimas cosas. Pero en líneas generales he hecho siempre lo que quise. Por ejemplo, en mi trabajo, a mí, desde el punto de vista así humano y familiar, generalmente no me fue bien. Pero en lo profesional me fue siempre muy, muy, pero muy bien. Aún hoy, que ya tengo edad para estar jubilado hace rato, sigo trabajando y me hago muy bien y la gente me recibe muy bien y lo que hago lo disfruto mucho yo tanto como la gente. Bueno, justo hablando de eso, ¿seguís haciendo en fiestas privadas el sur de Feliz Domingo? Sí, por supuesto. ¿Por dónde te pueden contactar? No, 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 no. No me tienen que buscar. ¿Cómo? Claro. Hay gente que se vuelve loca buscándome. Tienen que preguntar, averiguar. Yo no doy, nada más por un medio público, a ver, mi teléfono, ni mi dirección, ni nada que se parezca. No, no, en serio. hay gente, hay gente que ha cambiado su fiesta, el día de la fiesta para que no vaya. El 14 de abril, no, estoy ocupado, uy, qué lástima. Y si lo hacemos el 4 de mayo, el 4 de mayo estoy libre. Bueno, entonces el 4 de mayo. Pero me ocurrió varias veces eso, ¿eh? Y eso, eso son cosas que te llenan, viejo, te hacen vanidoso de alguna manera. ¿Se dice haciendo saltitas en los shows? Generalmente me dicen, che, va a saltar. Digo, estoy un poco oxidado pero lo voy a intentar. Y salto, salto bajito. Pero cuando lo hacía en televisión también saltaba bajito. Lo que pasa es que el director, el primer día que lo hago, el director con gran habilidad me puso me puso cámara lenta. Yo salté así y después la cámara lenta parecía que saldaba dos metros. mentira. Recuerdo que una noche saliendo después del canal un domingo, ¿hay tiempo? Sí, sí. Un domingo después del canal nos fuimos a comer con un grupo de amigos y dos señoras me dicen, dos señoras muy paquetas, el señor soldán dice, tenemos una curiosidad, ¿cómo hace usted para saltar tanto? Y a mí se me ocurrió una estupidez, le digo, lo que pasa es que yo estoy parado sobre una madera. Esa madera tiene un cable que va conectado con la cerradura del cofre de la felicidad. Cuando se abre el cofre se activa el mecanismo y la madera me tira para arriba. ¿Ha visto Clotilde que algún secreto había? Decía la mujer. Un día voy a ver a un médico amigo mío y en la puerta me dice, el portero me dice, este muchacho este amigo que ya no está lamentablemente es el padrino de Cristian el doctor Nicandro de Andrea que se ocupa justamente de huesos y dolores se ocupaba de eso. El portero me dice, ah, lo viene a ver a Andrea ahora entiendo por qué saltar tan alto usted. Y usted le va a ver porque era amigo mío, ¿no? Porque usted no sabe ningún problema ni para que me haga saltar alto. Claro. Por todos esos trucos que hay que la gente no conoce. No, por supuesto. Hola, sí, se nos fue el tiempo y se nos fue rapidísimo Sony 56. Rapidísimo o larga, viejo. Así que bueno, me quedaron un montón de preguntas a hablar de todo lo que fue Feliz Domingo, Grandes Valores, pero bueno. Hicimos un pequeño resumen de tu vida y te quiero agradecer porque fue un honor tener el programa. Bueno, muchas gracias. Para mí también un placer que vos me hayas entrevistado. Gracias. Siempre me preguntaba yo ¿qué hace este chico con 14, 15, 16 años? Bueno, conmigo sí porque tu familia me conoce, vos me conoces más, es más actual, pero de repente te he visto acá entrevistando a un señor que puede ser de repente el presidente de la sección de una agropecuaria del Chaco. ¿Qué le preguntas? ¿De qué hablas? Y te pasas una hora hablando con un señor que habla de un tema que yo no sabía qué preguntarle, te juro. Bueno, muchas gracias y bueno, fue un honor tenerlo en el programa. Eso es muy bueno, vas a ser un gran periodista, Chiquilín. Muchas gracias. Chao, nevueno. Chao, nos vemos el próximo communications. Chao, chao. So, I keep living cause it feels right and it's so nice and I do it all again this time it's forever it gets better and I, I like how it feels I like how it feels Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales